La tarde de este martes, un menor de 3 años y 4 meses resultó con graves lesiones tras ser rescatado de una camioneta que se quemaba en el sector Tucapel Bajo de Concepción. Según indicaron las primeras versiones, el incendio de la camioneta que estaba estacionada en calle Tucapel 1999 se habría provocado por un encendedor y un aerosol que estaban en el interior de esta. El menor, en tanto, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción debido a la gravedad de sus heridas. El niño tenía comprometida gran parte de su cuerpo y la vía respiratoria. Está internado en urgencia niños en riesgo vital. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.